Gustavo Quinteros tiene una gran duda para el encuentro frente a Palestino. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer las últimas noticias del cacique. En la undécima jornada del torneo nacional, los principales líderes de la tabla, Guachipato y Universidad Católica, sufrieron derrotas contra Unión La Calera y O'Higgins, respectivamente. Esto abre una oportunidad para que ColoColo se acerque a los primeros puestos y para ello deberá ganar el partido del domingo contra Palestino en el Monumental. Por lo tanto, no es sorprendente que el entrenador Gustavo Quinteros decide utilizar la mejor de su plantilla para buscar la victoria contra los árabes, quienes recientemente sufrieron una derrota por 5-1 contra Cobresal. Sin cambiar su formación, 3-4-3, ColoColo repetiría la mayoría de los jugadores que participaron en la victoria sobre Monagas en la Copa Libertadores, aunque habrá algunos cambios. Según Encancha, Brian Cortés seguirá siendo el portero de ColoColo, mientras que el trío defensivo estará formado por Maximiliano Falcón, Ramiro González y Daniel Gutiérrez. En cuanto al centro del campo, Vicente Pizarro y Esteban Pavés estarán en el centro, mientras que César Fuente y Agustín Bouzat estarán en los extremos. En la línea de ataque, Carlos Palacios actuará como pivot para distribuir el balón a Leandro Venegas y Damián Pizarro. Sin embargo, todavía hay una incertidumbre en el equipo debido a que Maxi Falcón ha presentado algunas molestias en las últimas horas, según la información de Dale Albo. A pesar de ello, el entrenador argentino boliviano lo ha incluido en la lista de convocados, por lo que aún queda saber si estará en condiciones de jugar este partido. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así podés ver más noticias sobre ColoColo.